Hola chavos, ¿cómo están sus amigos? George Shaw y bienvenidos a un pequeño video. En esta ocasión les traigo lo que viene siendo el pack de mods que me habían pedido anteriormente. Entonces ya se los traigo. Recuerden que deben tener instalado el Forge para esa versión en concreto. En mi caso tengo el self-force, el 1.12.2. Aquí pueden ver que está la página donde pueden descargarlo. Se llama microforce.net. Lo encuentras rápido, en tu buscador nada más abres tu navegador. Y en tu buscador vas a colocar Forge para micro. Así de fácil. La primera opción que te aparece es esta misma. Aquí nada más descargas lo que viene siendo este que dice instalador de Windows. Que a mí en mi personal se me hace mucho más fácil para instalar los programas. Los demás no los sé instalar correctamente. Entonces yo instalo esto. Y obviamente aquí me dice descargar la versión recomendada. Entonces yo me voy a mirar por esta precisamente y no por estas otras versiones. Ya que tengas instalado esto, posiblemente vas a descargar el archivo que te voy a dejar abajo en la descripción. Es un link directamente para que descargues directamente la carpeta. Va a estar en un archivo WinRAR. Es muy importante que deben de tener ya sea WinRAR o .zip o WinZip. Para que puedas descomprimirlo. Si no, no vas a poder descomprimirlo. Le das clic derecho. Le das donde dice extraer en mod 1.12.2. Y dice yo soy, aquí viene mi nombre. Le das aquí. Te das cuenta no trae moto de contraseña ni nada. Se descarga muy rápido. Solamente pesa 30 MB. Muy, muy ligerito. Le das doble clic. Vas a que otra vez doble clic. Y vas a llegar a la carpeta que se llama mods. Aquí directamente. Ahora para instalarlo simplemente te vas aquí abajito. En tu buscador. Vas a escribir %appdata%. Y vas directamente a la carpeta roaming. Para que nos aparezca la carpeta .micraft. En dado caso que tú tengas instalado mycraft en otra ubicación. Bueno, pues tendrás que ir directamente a la carpeta .micraft donde tú la hayas instalado. Una vez les comento por ahí, antes que se me olvide. Ese instalador de force lo que hace es que, al momento que si le das doble clic para instalarlo. Te va a marcar una ruta por defecto. La ruta por defecto es la de mycraft, obviamente, la carpeta .micraft. Eso quiere decir que si tú instalaste tu carpeta .micraft o instalaste el mycraft en otra carpeta que no sea por defecto. Tendrás que buscarlo al momento de instalar lo que viene siendo el force. Hay una opción que te va a dar tres puntitos. Viene la dirección, digamos, donde se instaló mycraft. Si esa no es la tuya, simplemente le das a los tres puntitos y vas a buscar donde se instaló la carpeta .micraft. Una vez que tú le hayas seleccionado, le das a aceptar y te va a instalar el force automáticamente. Bueno, ahora sí, regresamos acá. Ya en la carpeta .micraft, le vamos a dar clic. Y te tiene que aparecer esta carpeta que se llama mods. En dado caso de que no te aparezca, porque a veces puede pasar que aunque instales tu force, no te va a aparecer. Simplemente le das clic derecho, te vas a donde dice nuevo y agregas la carpeta y le colocas como nombre mod. Una vez hecho eso, simplemente restaría abrir la carpeta de mods, seleccionar todos estos archivos y arrastrarlos a la carpeta de mods que tú acabas de crear. En mi caso, pues ya la tengo. Entonces no hay ningún problema, o simplemente lo que puedes hacer es agarrar esta carpeta, perdón, y la arrastras directamente, bueno, la arrastras hacia acá. Para que se quede aquí ya guardada y además cierras la carpeta y listo. Eso sería todo. Como pueden ver, es muy fácil realmente tener instalados mods. Lo más difícil que puedes pasarte, digamos, en sí, sería lo que viene siendo que sean compatibles los mods. No todos los mods son compatibles, ya lo encuentro por ahí ahorita. Entonces es en lo que más se batalla, nada más. De ahí en fuera los mods son muy buenos, son bastante fáciles de instalar. Yo te recomiendo también que instales mods sencillos y que nada más tengas que descargar un solo archivo y tengas que meterlo dentro de la carpeta mods y ya, hasta ahí. ¿Por qué? Porque si alguno te diga que te dé error, como ahorita me estaban dando errores, bueno, pues simplemente vas a, a momento que te da el crasheo, te da un informe para que tú puedas checarlo. Tú checas ese informe y ahí te va a aparecer cuál fue el mod que te está dando problemas. Ya una vez que tú lo puedas identificar, simplemente cierras el reporte de crasheo, cierras Minecraft, te vas a tu carpeta .minecraft, donde le hayas instalado, a la carpeta de mods, y buscas ese mod y lo borras. Así de fácil lo borras tú y ya puedes otra vez ejecutar Minecraft sin ningún problema. Por eso es que yo no meto tantos mods, meto a lo mejor varios mods, se ven muchos porque son, algún mod ocupa dos archivos, o máximo dos archivos nada más. Es lo que yo me he preocupado por meter. De ahí en fuera, meto casi siempre mods que nada más ocupan un solo archivo dentro de la carpeta de mods. Precisamente para evitar que me esté molestando, que me esté dando, que no quedó aquí el archivo, que tienes que borrar, que a lo mejor tal mod no te funcionó. Ah, pues ahora vete a buscar la carpeta de mods, exactamente la carpeta de mods, borrar el archivo, ahora vete a la otra carpeta a borrar el otro archivo, y vete a la otra carpeta a buscar el otro archivo. Entonces es molesto eso. Bueno, es que yo meto mods sencillos, pero que bueno, también que los pueda correr en una computadora sencilla, ya que mi computadora tampoco es tan buena. Entonces, bueno, más o menos me permite, bueno, este, pues que funcione esto de una forma más o menos decente, entre comillas. Pero bueno chicos, eso sería todo, están los mods que me habían pedido, pero que no lo he hecho, que no mostrar los mods, o más en concreto, pero el error que tengo, me está fallando el bandicam, me corta el audio de trancazo, y pues no puedo hacer nada. Aparte de eso, me está apareciendo, aparte de la cara, me está apareciendo la marca de agua, que ya la había quitado, pero me sigue apareciendo esa marca de agua. Entonces dije, bueno, mejor lo dejamos así, y nos evitamos problemas. Pero bueno chicos, nos vemos después, cuídense mucho, espero que les guste el paquete de mods, y hasta la próxima. Bye bye.